hola amigos del con bienvenidos a un vídeo más hoy tenemos reseña con spoilers sobre batman primero que les pareció la película gashi así como primeras impresiones de cuando salgo del cine fue como estuvo bien pero muy larga muy larga para pero se te pasó rápido no más o menos hay 22 puntos los baches que se hacen vamos vamos a acelerar más un poquito con el tema de la investigación porque no es una investigación muy de impacto así muy metida hay muchos personajes de repente pero bueno está bien balanceada pero no pero igual estaba cansado porque trabajé y dormí poco pero la peli a mí me gustó no me pareció la gran cosa si vamos a empezar con las críticas así con puntaje es una peli para mí de 8 puntos no supera eso y básicamente es porque es una peli de batman no es tan difícil es una peli de batman está bien está buena está buena la peli pero bueno lo que viví lo mismo que viene el tráiler quizás si a mí yo iba con pocas expectativas ya lo habíamos hablado no me defraudó pero tampoco es como me voló la cabeza muy larga todo el mundo creo que ese es el principal punto de que al ser tan larga se diluye lo que quieres decir basta de creer que son los directores del siglo entonces 4 horas de película y todo no vamos a quedar sentaditos ahí menos basta de películas tan largas empiezan a cortar un poco los tiempos si quizás sea que sea como muy pretenciosa y siempre hablamos bueno con la estética que vemos que es la fotografía que está muy bien tiene una estética muy particular una textura muy particular pero la peli aburre en un sentido a mí un poco me aburrió porque habíamos hablado recién antes de grabar este vídeo de como ejemplo la peli del caballero de la noche en dark night la segunda de christopher nola y esa peli digamos está muy bien porque es suspenso acción suspenso acción trama digamos está muy bien y esta peli tiene baches muy largos de investigación y demás igual como decís sí lo estás comparando con la 2 de nola la más exitosa claro pero si lo comparamos con la primera la primera la primera de nolan también fue como muy desde no sé si desabrida pero es como light light con un rol con comparándola con las que vinieron después de no la misma que tenés más felados y la 3 ya calculo que sí porque ésta se nota que es la 1 de 3 bueno pero la 1 7 una hora y media entonces bueno ahora además algo que sucede mucho que es que abordan este tema de la investigación pero sobre personajes que nosotros no tenemos ni idea entonces tampoco nos genera tanta intriga si no estamos adivinando quién es el culpable no es tal cual exactamente más de espectador a ver cómo resuelve exactamente sí es medio un homenaje a fincher pero es como de ahí tocando oído no es que nos metemos y decimos hay no y de pronto era el no sé quién entendés como justo yo cuando aparece la primera víctima yo dije bueno ya está es david fincher con el juego el mío dije vamos tipo terror me quiero asustar quiero ver gore y no hay mucha sangre no hay no hay casi escenas fuertes no hay nada igualmente pero te la hubiera jugado un poco más si ya te jugaste con una película de tres horas que no todo el mundo se la aguanta si ya te jugaste una película que es oscura y una película que hablan como susurros que a mí me gusta eso aunque hablen como de con felix así detectives caso sí y hacemos algo tipo hacemos una escena brutal la escena de la bomba de la iglesia tipo explota una bomba y no sé tipo y la persona y el cuerpo y la sangre yo dije bueno batman va a estar todo lleno de sangre en la cara y flotan en la cara claro hay una escena donde explota un cuerpo hay un tipo con una bomba explota la bomba y tipo no sé una gota de sangre cuando vos ves tipo en otras pelis que el cuerpo se despedaza no quizás busca un poco más de realismo en ese sentido sí los puntos a favor empezamos bueno es de hollywood no tiene puntos a favor que tiene bueno que es bien detectives quiero que lo aborden más es igual porque está ahí está como un punto medio o sea está bueno que empiecen a poner un bandón detectives pero también estaría bueno que lo hagan bien detectives aquí nosotros también juguemos el rol de detectives porque ahí jugamos el rol de nada el acertijo de hirviendo donde no sé bien básicamente eso porque no sé bien a dónde apuntaba a la desesperanza de batman a conocer un poco más está ese costado de batman quizás la venganza de atrás antes de transformarse en la justicia sí pero está bien me parece que puede ser un punto si eso está bueno porque bueno tuvimos un batman bueno batman de los 60 bien muy de los 60 muy muy bailarín tuvimos un batman gótico que es el de tim burton tuvimos un batman que es medio muy raro un chiste que sigue siendo de culto y me encanta esa peli batman forever después estuvimos a bueno nolan que era un playboy batman tipo canchero y ahora tenemos el batman detective batman me gusta diferente que quizás creo que es eso el batman que necesitábamos ver en otro punto a favor siento yo yo no me parece que tiene la película o que me parece que necesita masticarse la película como ir vigiliéndola un poco y se le encuentran cosas por ejemplo de la atmósfera que este universo que crea propio sin necesidad de meterse en ningún otro lado multiverso y nada de eso no por favor gracias si con el propio mismo que tienen se nota bastante rico se nota ahí que es un lugar marginal sucio el corrupto pareció nueva york si es muy corte en la década de los 70 80 cuando estaban en problemas parecidos si de hecho buena mucha escena de un como un times square de gótica es parecido parecido otra cuestión a favor que yo encuentro es humanizar a batman humanizar en un punto a man lo que será un vulnerable esto de que hago algo no me sale la pista o un poco y de hacerlo real pero creíble porque está bien si comparamos con nolan por hacer una comparación era bastante real lo de nolan pero igualmente era todo tenía una explicación pero no deja de ser como fantástico y si bueno vuela porque porque tiene un artefacto para eso etcétera esto era como al detalle hasta se ve la pintura de los ojos como se maquilla y cuando se saca la máscara sigue teniendo eso no es que de repente no tiene maquillaje si es un batman muy terrenal digamos no tiene la tecnología que tenía la nolan se ve que es un batman que recién arranca es un batman que bueno se da mucho destaca mucho las cicatrices hay escenas que se hablan de eso y exclusivamente las cicatrices y del cuerpo del chabón pero creo que si es un batman golpeado terrenal e incluso los demás personajes son bastante reales el pingüino no es la versión de danny de vito que era un monstruo una cosa rara lo viste a colin forrer alguna vez es increíble lo que yo no puedo creerlo la voz tipo como en una escena la escena del auto que el chabón va gritándole a batman que lo viene persiguiendo atrás el chabón queda fónico que como que grita con lo más profundo de la garganta es increíble yo escuchaba la voz del chabón no puede ser que cambie la voz de esa forma increíble muchas semillas germinando para la vida pero igual creo que el balance de todos los personajes como que cada uno tuvo su tiempo necesario obviamente que vas a querer que bueno se explose más con uno que con otro pero creo que está y ahora vamos a los puntos negativos como fue la química con la tuve la banda personal y como no se vieron si no creo que amiga tuve la en realidad no me terminó de cerrar creo que es como está caracterizada físicamente en el vestuario más que nada porque nunca siempre está con cara descubierta nunca está con con una máscara o algo parecido a esto es un paso montaña en realidad que le dan dos cositas y el paso montaña tampoco es que uy no sé quién no sé quién está abajo entonces vos decís que yo soy más gatúbela que gatúbela acá tenemos una gatúbela pero a su vez la relación con batman no vi química no sé todo el mundo se maravillaba con la química que había y la verdad que yo no la vi a vos qué te pasó con gatúbela y con batman la banda me encantó me pareció espectacular pero ellos dos juntos aquí también me pareció muy extraño que nada el chabón es como que se le interese una persona tan pronto es como que es un montón en estos tiempos y más gustándolo en una película eso en las historias de batman sucede así es como medio como una cosa de un flechazo van a contener menos en piscis van a contener menos en piscis like me pero bueno es un flechazo pero acá justamente no vi esa cosa tenía más ganas de chaparse la batman que gatúbela sí gatúbela bueno sí era como que le hagan lo mismo pero es increíble loco pero bueno está bien que no está bien que se yo gatúbela sí a mí tampoco yo no compré el personaje tanto sí compré el personaje de batman no tanto de bruce wayne yo onda ese peinado chico bruce wayne sí a mí me gustó mucho batman la verdad que tampoco confiaba que estuvieran las expectativas las cumplió con creces la verdad que verlo era batman en el traje en la presencia que tenía la mirada pero bruce wayne es como un emo para mí el peinado lo cagó sí sí el peinado no sé por qué teñirlo pero no me lo hagas sí sí obviamente que es a propósito pero eso es un chabón que le mataron a los padres y tiene una empresa que no se estamos en baño pero dale placa pero por no te la ajustes Alfred le dice che tenés que ir a trabajar porque vas a parar todo no me importa está trabajando la temática de la desesperanza y todo y está el chabón que ok estamos de acuerdo pero hace falta ir es como cuando en una película triste te ponen hace falta ya lo entendemos lo sabemos son cómics qué sé yo hace falta que tenga una capa no pero se muestran los estereotipos es como una persona muy débil una persona hasta flacucha lo ves como muy muy chico y bueno en realidad batman es como el alter ego que sale de noche y sale a hacer justicia es una locura batman tiene que estar cosificado y tiene que estar bueno basta de eso de que el actor no es que es un medio pelo de el chabón tiene facha digamos tiene un poquito pero el bruce wayne es como que no bruce wayne es la mejor pera de hollywood tipo tipo la parte de acá yo digo pobre la tubela cuando se entere que bruce wayne es así y me estafaron es como cuando el que ve el maché en tinder y dice no es lo mismo no es lo mismo claro el otro la vida sin máscara todo el tiempo se saque la máscara y dice no le entro nada así nada chicos qué es ese pelo no correjanme el pelo para la próxima por favor te pido sí así que si ese también para mí es un tipo bueno yo voy a tirar algo que me molestó mucho es tipo con spoiler al 100 me molesta que me molestó que usen el recurso de que aparezca un cameo del enemigo número uno de batman tipo el nemesis el mejor enemigo de batman que es bueno el choker que aparezca tipo que ya tire la primera esta carta podrían haberlo hecho de otra forma quizás en un trailer próximamente o no sé o meter otros enemigos hay un montón de enemigos copados es que quería que termine tipo arriba pero hay muchos enemigos por eso lo que digo que es la primera de tres entonces es como aparte le vi la cara al actor y no me cabió mucho no le vimos tanto no pero yo lo google sí pero en la película la película no se ve nada lo google no cara dura no cara dura sí en la película no se ve nada pero bueno es a propósito también van a tener tiempo para pensar cómo lo desarrollan sí obviamente y si el actor no cierra bien era otro era otro chico del final no se ve nada otra cosa que trata que yo lo puse en la reseña donde está un poquito seria la reseña pero bueno puse el tema de la religión ah lo el ave maría bueno de hecho bueno el ridley ¿cómo se llama en español? el acertijo ah bueno el acertijo chico chao sorry si quieres pasamos al inglés tengo ese tema a veces que no me acuerdo de las palabras ay tío no el hueito que tarado que sos yo no sé hablar en inglés pero me acuerdo de algunas cosas del inglés bien canta esa canción por eso te digo y el así como siendo el tipo de ses el ave maría la de la velinidad ave maría cuando se la me amame no pero sabe si si la de ave maría arranca así la peli que loco es tremendo y pasa o sea hay como una cuestión de fe fe en que bueno ahí es donde yo digo para mí es fe pérdida de fe en la humanidad vuelta a la fe en la humanidad Pérdida de fe en la humanidad te da la venganza Vuelta a la fe en la humanidad es la justicia Sí, con respecto A todo el tema que es la película Que es la venganza obviamente Pero no solo de Batman De todo, toda una sociedad que está Creciendo con venganza El acertijo tiene venganza Catubela Tiene venganza Todos los personajes Y todos tienen consecuencias Y Batman se da cuenta de esas consecuencias Y es ahí cuando Decide también hacer el click Sí, de hecho hasta el pingüino se convierte Ahí como que tiene el liderazgo Y sí, porque era un Nadie, era como el segundo Ah, claro, sí, en ese sentido Va a ser peor No, va a ser ya el pingüino O Z le decían Os Yo les quiero preguntar, cuando estaban viendo la película Y veían el tema del acertijo Que estaba agarrando corruptos Y qué sé yo Y Batman La postura de Batman Y la postura del acertijo En algún momento No dijeron tipo Bueno, Lord Swart Dijo, está O sea, está bien Se fue al carajo Mató Pero más o menos Lo mismo que Sí Y sí Es un desquiciado Convengamos que Que los enemigos de Batman No van a la cárcel Van a un asilo Un asilo Arkham Por algo el autor Quiso que todos los enemigos No vayan a la cárcel Si no vayan a un manicomio La verdad es que como que O son todos desquiciados O que literalmente lo son Y que haga ese tipo de acciones Y genere como un grupo revolucionario También es como, es algo muy loco Es como ya El terrorismo a un punto muy Pero ¿Cuál es la diferencia Entre Batman y el acertijo? Ninguna Bueno, eso Que uno mata y el otro no No, ninguna Ninguna Bueno, los dos están buscando lo mismo Ninguna, ninguna Venganza Investigar a los mismos tipos Los mismos tipos que son corruptos El sistema que no funciona Sí, de hecho, bueno Volvemos a la película de Christopher Nolan La dos Pero no mata, bueno A lo uno No mata No llega a matar En el final de la cruz es el límite Ahora Hasta ahí hacemos el recorrido Hasta O sea, como que todos tenemos el límite Todos los Las buenas personas Tenemos el límite de Bueno, pero no hay que matar Ahora Hasta ahí Estamos con el acertijo y Batman Y son dos caras de la misma moneda De hecho, nosotros empezamos la película Con la visión del acertijo Que a mí No me pareció una decisión Inocua Es como Empezás viendo Lo que ve El enemigo de Batman Empezás viendo lo que ve Batman Empezás en la baticueva Empezás dentro del point of view Hasta yo Del asesino Yo pensé que el nenito que estaba jugando Era Batman Bruce Wayne Sí Claro No se lo entiende bien Primero que es Y después más o menos Que te lo revela Ibas a decir algo más Mati No, no me acuerdo ahora Pero Ah, eso De que De que parece muy extraño Que como también Como que El acertijo Generó un plan Con un cierre Porque siempre En los juegos En las pelis En las series Más peli Sí, peli Ya salió una Con el acertijo Que era la de Jim Carrey Haya cerrado un juego ¿Entendés? Como que el chabón En la cárcel En la cárcel Se dio cuenta De que había perdido El juego Y no El Ridley Es la persona más inteligente Que hay Tipo en este universo Bueno, yo creo que lo pierde Porque Él piensa que Como decís vos Que Batman Es como él Entonces que va a ser Lo que él piensa Y no Y Batman Después tiene Esta lucidez De que Se da cuenta Que tiene que ser héroe Sí Sí, tenés razón Que a mí Ese era uno de los miedos De la película Ahí se indigna el chabón Cuando ve la noticia Tenés razón Ese era Uno de mis miedos Con los trailers Que veía De que Veía demasiada oscuridad Que está bien Es relativo a A Batman Pero Hasta cierto punto Porque Batman Termina siendo héroe Y mi miedo era de eso De que ¿Cómo va a ser Esto? Que es Tanta violencia Tanta oscuridad Puesta en él Por eso me gustó mucho El final Con esta escena De la torcha Y etcétera Ah, sí Sí, poner un poquito De luz De luz Sabemos que Vamos a tener Una transformación De venganza a justicia Sí Que está bueno Porque es Sabiendo Sabiendo Sí, sí Porque Digamos Batman En ninguna película Mata a personas Y en ninguna película El chabón Es como que Quieren matar De hecho Bueno El Joker Nunca lo mata En la película De la segunda De Christopher Nolan De hecho Se lo ve colgando Y lo deja ahí Eso también Bueno No hablemos de Christopher Nolan Pero bueno No mata De hecho Bueno Van a buscar A Batman Volvimos a hablar De Christopher Nolan Sí No No sé Es adicto No Porque me da bronca Lo quiero Pero me da bronca Christopher Nolan Dale Bueno Ya está Son las orejitas Esa que te metes No sé Bueno En líneas generales Va bien Sí Muy buena Nada más 8 Cambio las puntuaciones 8 8 Muy buena 8 No Sí Muy buena 8 Siempre dije 8 No me gustó Me pareció aburrida Me dormía en el cine 5 minutes later Muy buena 8 8 8 Me parece excelente Me hubiera gustado Que sea Le faltó eso Lo que es Gore O alguna muerte Tipo algo Que sea extremo Que sea más corto Que sea Sí No Me gustan Los planos Secuencias Largo Me gusta El tipo Cuando susurran Y hablan despacio Pero no Me faltó Un poco De brutalidad Yo cuando vi Que el tipo Estaba en el trailer Con el tipo Con la cinta En la cabeza Pensé que era Hash Otro malo De Batman Que Hash Es un chabón Que le saca la cara Literalmente a la gente Y los deja tipo Carne viva Yo dije Bueno va a haber Una escena así Y me vuelvo loco Bueno y que Hash Termina siendo Bueno ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí La trama de Hash Es terrible Claro Toma el lugar De Sí Es una locura Pero chicos ¿Qué onda? Están hablando ¿Qué hiciste a Hash? No, pero yo pensé Que iba a aparecer Hash Claro Yo pensé que iba Por ese lado No, el mejor amigo De ustedes es Hash ¿Qué pasa? No, es un enemigo Muy pequeño Pero es como Que es muy brutal Lo que hace Le saca la cara La gente Se la pone ¿Qué tienen? ¿De información De ser confidencial? No, boludo Lo vi en los jueguitos En las pelis Para no Bueno, estamos hablando De esta película Claro Yo pensé Que la primera escena Que viste Que está el tipo Con la cinta Aisladora Sí, vos pensaste eso Yo pensé Que estaba tipo No, no era así Era uno Que iba a tener Un terminal muerto Sí, te acuerdo Pero sí Me falta un poquito Más de Si vas a ir Por los detectives Bueno, anda con eso Si vas a ir Por el juego del miedo Anda con eso Todo junto ¿No? Tres horitas de peli Ah, canso un poquito Yo repito lo mismo Para mí El error fue La extensión Del largometraje Más corto Más conciso Por ahí Tenía más impacto Sí Seguramente Muchas personas Porque hay Hay muchas cosas buenas Creo que Con la segunda Película que hagan Les va a ir Mucho mejor Como le pasó A No Hablando Ya se ha planteado Todo Eso es lo bueno Estéticas y demás Claro Y tiene mucho Para seguir De lo que construyo En esta Ojalá que me Pujan al Batman Mejor Viste Más lindo Cambien Que Bruce Wayne Que Bruce Wayne Diga Che Claro Cambien Sí Ahí O sea Vos lo comprás Salir de noche Vos querés verlo de día Y es un flacucho feo No No Yo quiero verlo de día Y decir Bueno Bruce Wayne También está bueno Está bueno Pero cuando le sacás La máscara También está bien Es que para mí Tiene que hacer eso Todavía Darse cuenta De que Bruce Wayne Tiene que ser su fachada Porque él Es Batman Su personalidad Está a través De una máscara Siempre Sí Pero bueno Puedo decir algo Que me súper gustó Que dije Cuando lo viene No No me tirase La escena de los bomberos Cuando se incendia Cuando explota la bomba Me parecía una obra maestra Que el chabón llame por teléfono Y atiende la mina Y le dice No, ya pasó No, boludo Tiene una construcción De edición Una construcción De edición Y una construcción De dramatismo Que es espectacular Es una obra Mirá Piel de gallina Una obra maestra No, en serio Mirá Yo pensé que encima La viejita que atiende Era la culpable Claro Yo también No, yo había aparecido No, pero esa escena Es espectacular Esa escena es increíble Sí Igual en otra peli Yo diría Es una engaña pichanga Porque matame al personaje Bueno, Liz Hacemelo sufrir Es que yo dije No, no ¿Me van a matar a Alfred? No No me maten a Alfred Bueno Pero si vas a hacer Una escena así Tienen que morir Pero al otro Explota una bomba Acá y no se muere No, pero una bomba De cartita No creo que sea Tan Ah Bueno Sí No, soy portomombo Sí Bueno, el protagonista Es que se me acuerda Que iba a haber dos y tres Bueno, mentira No, pero a Alfred Está bien No van a matar a Alfred Poneme otro personaje así Me gusta Arismático Sí Sí, está bien Alfred Bueno, es de ahí Marcándole todo Es un gran actor A ver que un día Gané el Oscar Ese tipo Porque la verdad De las cosas que hace Gente, estamos como Pasados en tiempo Pero Nada Vos ya no lo grabás No van igual La de semana De divertir Y Nada Si, la tienen que ver en cine Esta es como Sí, en cine Y bueno Subtitulado Muy bien Sí, porque si lo ven En su casa Lo van a pasar Van a ir al baño Nos vayan al cine Aparte mandó Mad Rips Una carta A todos los cines Diciendo cómo Se tiene que ver la película Porque bueno Si vamos a hablar técnicamente Está filmada Como con lentes anamórficos Vos fíjate que Si la vas a ver de vuelta Fíjate en eso Está como Todo es enfocado Alrededor Y en el centro Hay como una especie De círculo Que está enfocado Se ve como Medio como Muy Medio como Deforme En los costados Después fíjense En los trailers Y es por los lentes anamórficos Que utiliza el chamo O sea como que Me dio una directriz Para que en los cines Pongan los proyectores De una forma Que se vea bien Bueno Bien Muy locos Así que ya está El dato Comenten Denle like Suscríbanse O activen la campanita Porque era esa Con una sola aleja Y vale Nos vemos Nos vemos Nos vemos Chau